Yo no me fui a España por gusto, yo me fui porque me quedé embarazada, estaba trabajando en un colegio de las monjas y yo, o sea que a mi se me vino el mundo encima, entonces yo por eso agarré y me fui a España. Mi hermana fue la que me regaló el pasaje y yo me fui así sin pensar, sin decirle a mi gente que yo estaba embarazada ni nada. Dorila, madre soltera y docente de profesión, viajó a España en el 2007, donde pasó por varios trabajos, primero embarazada y luego en compañía de su hijo. Destacó que en sus tres trabajos fue tratada con respeto y fue acogida como una integrante más de la familia. Felipe, quien reside en San Lorenzo, también viajó a España en el 2002, donde permaneció por 12 años. He hecho un montón de cosas que ni siquiera me había imaginado que lo pudiera hacer. Trabajé en una fábrica de mármol, trabajé en una pizzería, también estuve en una envasadora y al final estuve de chofer de taxi. Yo por lo menos, gracias a Dios, lo pasé muy bien porque uno recibe lo que da. Pero estas personas tienen en común algo más que haber viajado al extranjero, el deseo de ayudar a evitar que otros compatriotas tengan que tomar la difícil decisión de emigrar hacia otros países a través de proyectos que generen fuentes de trabajo. Nosotros estamos abriendo un restaurante en Villamorra, está cerca del Shopping Mariscal López y queremos abrir más sucursales y tenemos la oportunidad. Se nos han acercado personas que nos dicen, tengo un local en Taluarte y no tenemos la infraestructura en cuanto al capital para poder comprar la maquinaria. La idea es mínimo emplear a cinco personas para cada restaurante. Para la instalación de su escuelita, Dorila compró una casona en su ciudad, la cual se encuentra en reparación. Actualmente Mundo Mágico cuenta con 43 niños, estamos de 2, 3, 2 y 3 añitos están en el mismo salón ahora mismo y 4 y 5 años tenemos pluri también por el tema del local, que es pequeñito. La semana pasada todos ellos participaron del segundo taller de capacitación para microemprendedores organizado por la Secretaría de Repatriados, con la esperanza de recibir un poco de dinero para el desarrollo de sus proyectos. Este año se entregaron subsidios para 13 microemprendimientos por un valor de 238.452.500 bonaníes y la meta es llegar a cerca de 50 emprendedores. Con imágenes de Fernando Altamirano, informo para BC Color, Verónica Burgos.